¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con...! ¡Qué tonto! ¡Casi me das un infarto! ¿Estás feliz? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás llamando? ¿Dónde estás llamando? ¿Dónde estás llamando? ¡Te mando WhatsApp! ¡Te mando a Munga! ¡Te mando! ¡Adiós! Si es que tienen un perro, pongan su celular cerca y vean cómo reacciona a este sonido ¡Pinche maestro! Aquí me tienen a la pinche una y media de la mañana haciéndole un peinado para la tarea ¿Ustedes creen que eso es justo? ¡Chinga a su madre la se! ¡Yo sabía! ¡Hice una buena elección! ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Diles pecho o no Ok, tienes 10 puntos Te han engañado Te has caído en público Te han traicionado Te han dejado en visto Te han mandado a la friendzone Te han discriminado Te han hecho bullying Tu crush no te quiere Tus amigos han salido sin ti Alguien que te dijo que nunca se iría se fue ¿Y qué tan mal te ha ido en la vida? ¿Cuántos puntos te quedaron? Ah, mamá, tengo una pregunta ¿Me puede decir qué tienes en tu panza? Ay, mi amor, es tu hermanito Es un bebé Ah, ¿y tú lo quieres mucho? Sí, mi amor, claro Lo quiero mucho, mucho Igual que a ti Ah, entonces... ¿Por qué te lo comiste, maldito monstruo? El borracho El comelón El sugar baby La diabla La santa La víbora El fuckboy La fácil La mala copa Yo te quiero mucho, muchísimo, muchísimo Muchísimo If you find the one You should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much, I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah Oh, 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 oh Memory plane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah The ones we keep close, we should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby, yeah Oh, 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 oh We should breathe slow 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Y eso? ¿Qué lejos es eso? Espera, amigo. ¡Oye! ¡Cállate! ¡No, tú cállate! ¡No, tú cállate! ¡Oye, te quieres callar! ¡Mira, chan, chan! Anoche comí pecao La rapa, la de Boquí El gato de mi vecina Se viene del día de mi Chape, chape, pum, pum, pum Chape, chape, pum, pum, pum Me muero de amor Porque tú eres muy guapo Porque yo soy tu princesa La risa es mejor Chape, chape checao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!